Música ¿Qué se siente que a tu corta edad has ganado Conca, Prolímpico, Liga con Monterrey? Pues la verdad fue muy bonito que me tocó muy joven estar en Monterrey con el Profebus de Tich y bueno, quiero seguir cosechando triunfos ahora con mi nuevo club ¿Qué le falta a Irán para regresar a la selección? Fíjate que sí, siempre la ilusión es estar en selección nacional ahora con el Profeosorio no me ha tocado la oportunidad de estar ahí en selección pero quiero seguir mejorando y trabajando para buscar una oportunidad ¿Te duele ir a no tener clásicos? ¿Esos, la verdad es que en el norte se vive mucha pasión? Pues sí, fíjate que es una ¿Lo extrañas? Se extraña porque toda mi vida viví en Monterrey jugué cerca de siete años ahí en Monterrey y sí era algo muy bonito jugar con el rival de la ciudad y sí, la verdad sí se extraña un poco pero bueno, ahora estoy en mi nuevo club y estoy puesto para lo que venga 1-0, perdió ya me cansé de estar hablando bueno, pues como te voy ganando te juego unos unos tiros vamos a tenerle que pegar al pecho digamos, 1, 2, 3, 4 fallé estuve más cerca afuera no hombre, me la bañé estaba el pecho muy abajo sí, es que sabes que le hice así como defensa ¿porfa? no te quieres ir sin darle no, aún no le tengo que dar mi mamá, esta oye es mi mamá, esta ahí está ¿la grabaste, verdad? no no, un momento no mira, muchísimas gracias muchísima suerte sí, muchísimas gracias Adrenalina Domingos 10 PM participa en Imagen Televisión